Y se alicen los deportistas de la división 89 kilogramos masculina, grupo A para la presentación. Presentación 89 kilogramos, grupo A. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zacarías Bonat. 205 kilogramos. La expectativa de toda la gente. Zacarías Bonat de Dominicana por la medalla de oro por ese primer lugar. Se previene Venezuela. Se previene Venezuela. 205 kilogramos. 195 kilogramos. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Para 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 mí. Te voy a ayudar. de competencia. Dos luces blancas, una roja. República Dominicana, por ese primer lugar. Mar León lo está viendo, Marilene Sánchez. Toda la gente de República Dominicana va viendo la transmisión. Se previene Venezuela. ¡Movimiento nulo para el deportista! ¡Valio! ¡Valio levantamiento! ¡Nuevo récord! Y primer lugar en arranque para Colombia. Para allá, Santiago Roda Llegas. Premiación en el envión. Tercer lugar para Venezuela. Queidomar Ballenilla de Venezuela. Con 206 kilogramos. Segundo lugar para República Dominicana, Zacarías Bonat. Con 207 kilogramos. con 207 kilogramos. Y primer lugar para Colombia. Para la Colombia. Brian Santiago Roda Llegas. 210 kilogramos. Premiación en el total Tercer lugar con 372 kilogramos De República Dominicana Zacarías Bonac Tercer lugar con 372 kilogramos Segundo lugar de Venezuela Con 377 kilogramos Queidomar Vallenilla de Venezuela Y primer lugar para Colombia Con 382 kilogramos Brian Santiago Rodallegas Carvajal La organización del Campeonato Panamericano de Mayores Los invita a escuchar y entonar El himno de la República de Colombia En honor al campeón En honor no se acercaría En honor al campeón La organización del AKA En honor al campeón En honor al campeón La el campeón ¡Gracias! Gracias al grupo de juzgamiento, el grupo 2 de jurado, muchas gracias.